La jornada está planeada para el 18, 19 y 20 de mayo y va a contar con una parte teórica y una parte práctica que va a ser realizada en el Parque Ecológico Urbano. Así que estamos muy entusiasmados porque por suerte hemos podido lograr un grupo bastante interdisciplinario de disertantes y creemos que la jornada va a ser muy buena. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se van a estar trabajando? Bueno, la jornada cuenta con la participación de distintos disertantes, de varios profesionales de varias áreas, médicos veterinarios que van a hablar sobre la consulta veterinaria con animales silvestres, animales no convencionales. Después también tenemos un médico veterinario que es un ex miembro del Grupo Fauna que va a hablar sobre el rol del veterinario en la creación de áreas protegidas. También tenemos una doctora en ciencias biológicas que va a tratar el tema de los murciélagos y la conservación de los murciélagos de Argentina. Y también un naturalista que va a hablar sobre la conservación del cóndor andino y el aire coronada y un doctor en ciencias forenses que va a hablar sobre ataques de animales silvestres en sitios de cautiverio. ¿Y ya se están realizando las inscripciones para participar? Sí, las inscripciones vamos a estar en el hall de veterinaria del día lunes, martes y miércoles de 12 a 13 o de 12 a 14 horas aproximadamente. Y luego el mismo día jueves, a partir de las 12, vamos a estar haciendo las acreditaciones. La jornada empieza el jueves a las 14 horas. ¿Ya está confirmado el lugar donde se va a estar realizando? Sí, el primer día, el día jueves, se va a realizar en el aula magna y el día viernes va a ser en el anfiteatro 1 del pabellón 2.